hola que tal amigos de la otra cara sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy te traigo los pastores más hipócritas los encuentras en pares de sufrir quiero comenzar este vídeo amigos de la otra cara con una pregunta que me he hecho un par de años claro esto al salir de la puerca secta liderada por el mayor falso profeta de brasil edir macedo porque los pastores siguen ahí si ya saben la verdad siempre me he dicho porque los pseudo pastores siguen en este lugar de presión engañando a la gente ignorante que les deposita su confianza si no se supone que ellos querían ayudar a la gente más no robarle porque ellos antes de volverse unos mercenarios eran personas inocentes como ustedes ciudadanos y como nosotros amigos de la otra cara porque al menos desde mi punto de vista yo quería ser pastor porque en mi inocencia yo pensaba casi estar ayudando a las personas tanto emocionalmente como espiritual llevando la palabra de dios vaya como lo hacían los profetas en el pasado porque yo nunca me fijé en los diezmos ofrendas propósitos etcétera ese no era mi enfoque y dudo que muchos de ellos no pensaban de esta manera les puedo asegurar que si yo hubiese logrado ser pastor y me empezaran a exigir metas financieras yo pediría mi desligamiento en ese preciso momento porque esa no era mi misión como dice una de mis seguidoras con la que estuve charlando por whatsapp esos discopastores dicen que el diablo vino para robar matar y destruir ah pero ellos hacen exactamente lo mismo y eso no hay duda no hay por qué explicarlo usted ya se puede ir imaginando y digo que esos ladrones de corbata son los hipócritas porque todo lo que dicen que no lo hagas porque es pecado ellos lo hacen y no lo nieguen y ordenan los cómplices porque ustedes más que nadie lo saben a la perfección que se hagan los ciegos es otro asunto había un pastor que nos decía hasta el cansancio que no tomáramos bebidas alcohólicas de cualquier índole a pero el vidrio este en su perfil de facebook posteo una foto en donde él se encontraba comiendo en un restaurante y que creen en dicha foto se ve unas copas de vino en la mesa que tipo tan más sinvergüenza les pondría la foto pero este pastor sabría ubicarme porque estando dentro de la secta yo era uno de los hombres de su confianza y sobra decir que la cuenta de esa cena fue pagada por ustedes y ordenados ignorantes hasta el viejo macaco que diga macedo se toma sus cervezas como lo pueden ver en esta foto otra hipocresía más es que macedo siempre ha hecho oraciones por la familia y que debemos de tener una buena relación con nuestros familiares y que si nos hicieron daño los perdonemos ah pero él hace todo al revés no le habla a su hijo moisés por ser gay no le habla a su cuñado el otro charlatán rr suárez y más recientemente el hipócrita de renato cardoso no se habla con su hijo felipe todo porque decidió no seguir siendo cómplice de los robos de su familia ah pero eso sí hacen cadenas y oraciones por la familia bola de mentirosos un pastor nos decía que no nos fijáramos en las excentricidades de este mundo y otra vez sólo caen en la hipocresía porque cuántos obispos no hemos visto que usan de los relojes más caros el departamento de lujo de macedo los celulares de la marca apple y demás había un tipo que cada que podía nos recalcaba que no usaba de otro perfume que no fuera carolina herrera pobre infeliz si cuando no era ladrón ni le alcanzaban ni para los de labón y ahora se siente muy difícil comprando de esta marca que amemos al prójimo pero ellos no lo hacen al contrario se aprovechan de la ignorancia del prójimo porque si macedo muy bien sabe que él puede desprenderse de unos cuantos dólares para realmente apoyar a la gente porque no lo hace es un tipo que sólo piensa en él y eso que dice tener amor por las almas hago la invitación a los jóvenes de la fju obreros colaboradores evangelistas etcétera que dejen de ser cómplices de estos hipócritas porque el día que ya no sirvan les darán una patada en el trasero y van a hablar pestes de ustedes porque ese es su maña es turno de ustedes amigos de la otra cara que hipocresías hacían los pastores del templo que ustedes acudían háganmelo saber en la sección de comentarios para que vean los miembros de la secta qué tipo de personas son sus pastorcillos recuerda que si tú o alguno de tus familiares fue miembro de esta sinagoga de satanás me puedes mandar tu testimonio por mi whatsapp que es más 52 24 115 307 08 preferentemente en audio y posteriormente hago un vídeo para que éste sea de ayuda a más personas y abran los ojos del engaño de estos mequetrefes no se olviden de compartir este vídeo y mi canal al máximo de personas que puedan nos vemos en un próximo vídeo